y bienvenido o bienvenida a farming simulator 22 vamos a jugar una nueva serie en esta versión que ha salido hoy día 22 de noviembre de 2021 así que vamos a empezar ya directamente una carrera en el mapa número 1 nuevo granjero ya tienes tierra y algo de equipo en el clic te enseñaremos a jugar como farming simulator nos vamos a saltar el tutorial porque ya lo he hecho yo y es un tutorial muy simple igual que en la primera versión así que son cosas muy básicas que ya sabemos hacer ahí salen una serie de consejos se puede consultar la ayuda del juego se pueden hacer los tutoriales en el menú del juego pero yo me los voy a saltar vamos a dejar el personaje así por defecto vamos a confirmar nombre iron 5 y le voy a decir que no que no me de la visita guiada porque ya conozco los fundamentos del juego y directamente quiero empezar a jugar por mi cuenta podemos hacer la excursión más adelante e iniciando una nueva carrera no pero eso no es lo que quiero quiero directamente empezar ya a ganar dinero por mi cuenta vamos a ver los campos que tenemos bueno el mapa me gusta mucho tiene una opción para mapa circular otro para mapa cuadrado y el mapa cuadrado grande que también lo teníamos en la versión anterior en la 19 en todos esos rombos son supongo las zonas de venta no lo sé seguro pero sospecho que es eso no vamos a empezar a ver porque quiero ver aquí qué campos son los que tengo con la equis tengo el campo 44 45 y 46 pues venga vamos a empezar a trabajar en mis tres campos y luego seguramente voy a comprar ya el campo 47 vamos a poner el menú más pequeñito y vamos a empezar vamos a acoplar el apero vamos a darle a ver si me deja darle a la h directamente vale pues ya empieza el empleado a trabajar vamos al siguiente vehículo por cierto ya le he quitado en las opciones del menú que el empleado no recargue semilla ni abono ni nada de eso vale gracias por los comentarios que me habéis dejado en la serie anterior de la versión 19 porque no lo sabía y la verdad que sale más barato probablemente en recargar yo cuando cuando se terminen las cosas y ya está vamos a ver qué más podemos hacer porque vale aquí tenemos él yo creo que esto es la sembradora vamos a acoplarla vamos a acoplar también lo de atrás que es la sembradora lo delante el contrapeso como siempre y vamos a poner aquí también al empleado a trabajar no sé si está suficientemente a la izquierda yo espero que sí pero me voy a asegurar voy a asegurar vale esta fruta no se puede plantar en agosto eso quiere decir que habrá que esperar para plantar esto no vamos a ver qué más vehículos tenemos a ver aquí tenemos el el harado no vamos a acoplarlo el harado y el contrapeso también vamos a bajar el harado ahí está y vamos a dar este campo vamos a darlo con la h no sé qué haré con este ahora o después si lo venderé o no en principio los vehículos me parece que son un poco más ágiles no van como más como un poquito más rápido y giran también más rápido y luego los gráficos se ven que están bastante mejorados los campos tienen como más detalles de momento me gusta todo lo que veo luego el mapa es enorme he visto que el mapa es muy muy grande aquí tenemos ya una furgoneta pick up y a ver por qué ya estoy trabajando en los tres campos que tengo no no sé qué es lo que tenía aquí sembrado vamos a verlo así directamente tenemos trigo tenemos trigo aquí ahora iremos a entregar ese trigo con el remolque y seguramente cambiaré de remolque esto de aquí que es esto es una especie de remolque para llevar algo para llevar cuchillas o algo no de la de las cosechadoras esto no tengo ni idea lo que es ahí tenemos el silo vale pues ya estamos ya estamos en marcha vamos a pillar el remolque para irle pillando la cosecha y nada habrá que esperar a que pase el mes de agosto para poder sembrar ahí vamos a pillarle la cosecha vamos a quitarle la a ver vale primero que engancharlo luego es con la letra n se le quita la cubierta y vamos a ponernos aquí para pillarle la cosecha aunque debería esperar probablemente a que termine pero ahora mismo creo que no tengo nada más que hacer a bueno claro si me tengo que poner a la izquierda bueno pues habrá que esperarle a que vuelva y pillarle la cosecha por el otro lado no sé si este campo lo podría ampliar un poquito por este lado no porque claro si llego hasta el borde de la carretera algunas máquinas aquí cuando estén pegadas a la carretera no van a trabajar bien no pero un trocito sí que podría ampliar no sé si me va a convenir ampliar ese trocito o empezar ya directamente a comprar campos no vamos a ver vamos a ver lo de los campos porque la primera inversión va a ser esta voy a comprar esto ya sin esperar nada es comprar por 65.000 y bueno todavía me quedan 35.000 de saldo no podré comprar de momento un remolque más grande hasta que venda todas estas cosechas no pero ya por lo menos empezaremos a trabajar ahí ahora iré a mirar que hay allí sembrado o como está aquel campo vale y empezaremos ya directamente a trabajar en él incluso antes de llevar esta cosecha habrá que ver también los precios para ver qué es lo que me interesa sembrar creo que es este de aquí si en campo 47 que ya es mío está en azul los campos son míos están en azul los otros están en blanco aquí tenemos algodón y estamos cultivando ya pues igual me lo cargo en todo este algodón yo no sé cómo se cosecha no sé si el algodón si necesito una máquina yo creo que necesito una máquina una máquina especial entonces esa cosecha me la voy a cargar y probablemente voy a sembrar lo mismo que siempre aquí en el otro campo no vamos a verlo aquí que vamos a sembrar trigo pues no sé si voy a sembrar trigo aquí o ya voy a sembrar otra cosa porque voy a tener estos dos campos para sembrar lo que yo quiera en el 47 también puedo sembrar lo que quiera entonces vamos a ver qué vamos a sembrar no sé dónde están los precios bueno bueno la cosa se complica tenemos un calendario de siembra y cada producto se siembra en una época así que cuidado cuidado que que ya no es tan fácil ya no vamos a intentar sembrar ya no vamos a ver el calendario de siembra para las habas de soja las siembras en abril las siembras en abril pues entonces voy a sembrar trigo porque el trigo lo puedo sembrar ya en septiembre y ya para la siguiente siembra haremos habas de soja vale pues vamos a sembrar ahora se complica un poquito la cosa trigo me lo he saltado ahí está y todavía no lo podemos sembrar pero voy a dejarlo ya seleccionado el trigo aquí ya hemos terminado vamos a sacar el tubo para echar la cosecha en el camión con el remolque ahí está ya descargando y vamos a ver qué más podemos hacer aquí no podemos sembrar todavía podemos parar el campo ese que tiene algodón que me lo voy a cargar y voy a sembrar lo que a mí me interese que será trigo no vamos a dejarlo ahí arando ahora ya se ha asociado el harado bastante una pena cargarme toda esta cosecha pero es que no 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 voy a poder ahora mismo cosechar todo este algodón sin comprar maquinaria no y no quiero alquilar una maquinaria para podría hacerlo alquilar una maquinaria recogerlo y luego sembrar otra cosa pero bueno me lo voy a cargar voy a empezar a sembrar lo que a mí me interesa probablemente desde el punto de vista económico es mejor lo otro alquilar una máquina para recoger la cosecha y venderla no la cosecha de algodón esto ya lo tenemos aquí vamos a sacar de aquí de en medio la cosechadora no sé qué es eso que ha llegado a la derecha y eso tenemos una furgoneta pica desde el principio vamos a sacar también esto de aquí allí arriba es donde nos mandaba el tutorial no esa es la que mejor paga a ver esa la que mejor pagan vamos a ver si localizamos la otra bueno pues ya no tenemos nada que hacer salvo llevar la cosecha a vender me voy a arriesgar un poquito voy a comprar un campo nuevo voy a comprar el campo número 48 vale 49.000 habrá que pedir préstamo espero que sea igual de interesante que en las versiones anteriores lo del préstamo así que yo creo que interesa pedirlo ya veremos esta noche cuánto tenemos que pagar de interés y ya decidimos si seguimos pidiendo préstamo o no vamos a comprar aquí bueno tengo lo justo y ahí tenemos sembrado ya a ver ahí tenemos sembrado que no será colza o algo así yo creo que lo que hay sembrado lo podemos pillar con la cosechadora que ya tenemos vamos para allá a ver dónde estaba ese de ahí eso de ahí eso con marrón y vamos a cosecharlo lo voy a intentar cosechar a lo largo desde aquí y ahora me iré a vender lo que tengo en el remolque claro si no no podré pillar esto en el remolque vamos a dejar aquí al trabajador y vamos a irnos a vender ese este producto porque tengo el remolque al 51 por ciento no voy a poder meter muchas más cosas aquí así que vamos a vender esto y seguimos bueno bueno esto no me lo esperaba esto es una novedad también de esta versión los ayudantes han dejado de trabajar porque me he quedado a cero de dinero y si no cobran no trabajan así que toca pedir préstamos vamos a pedir un poco que tenía que haber pedido un poquito más pero claro eso no lo sabía vamos a pedir otros 5000 tengo en total 20.000 pedidos de préstamos y vamos a poner a trabajar a los que a los que han dejado de trabajar para darle al h y vamos a darle al h no ha encontrado campos pues tampoco ciego porque lo tiene delante no se entera o sea que muchos no han ganado en inteligencia de los los trabajadores no parece que sean mucho más inteligentes que antes y a ver aquí porque claro no quiero pisar voy a darle aquí mismo la h porque no puedo maniobrar que haga lo que quiera el empleado que gire o haga lo que quiera vale va derecho a saco va derecho al empleado a saco bueno que lo haga como le dé la gana y luego yo terminaré lo que no le dé la gana de hacer y ese sueldo que me ahorro están los dos trabajando vale pues vámonos ahora sí a entregar esta cosecha y a cobrarlo ya estamos por aquí vamos a vender la cosecha no sé para qué es el icono que tengo ahí a la izquierda fuera de de la plataforma vamos a mirarlo por curiosidad lo que no sé si me bajo ahora del vehículo seguramente se para esto no bueno y estamos ya ingresando dinero 10.000 9500 vamos a ver esto para qué vale cambiar vista del mapa no para qué es bueno no parece que sea para nada no vámonos de vuelta vamos para el campo de vuelta para la parcela no sé si vender ya bueno no puedo no puedo vender me gustaría cuando antes vender este remolque comprar uno nuevo pero claro me he comprado dos campos nada más empezar la partida así que ahora habrá que rentabilizar esos campos sacar algo de beneficio y con ese beneficio comprar un remolque nuevo así que de momento toca trabajar con este vamos para la parcela y seguimos ya estamos por aquí vamos a aparcar a ver dónde por aquí en medio más o menos y vamos a ver cómo van los trabajos vamos a dejarlo aquí aquí no se puede sembrar todavía aquí están un poco empanado los dos voy a echar este para atrás a ver vamos a echarle al trabajador vamos a dar marcha atrás y que pueda dar la vuelta y ahora seguiré con este no he visto el mensaje de que estuvieran atrancados seguramente me ha salido pero no lo he leído vamos a decirle que siga y habrá que estar atentos porque la cosechadora está ya a punto de terminar en la próxima vuelta termina y no sé si va a ser capaz de determinar el campo o habrá que decirle que trabaja en la otra parte habrá que ir trayendo para allá el remolque para llenarlo de colza era eso colza creo que no por allí va bueno ya se ha dejado aquí un trocito o sea no no veo que sea mucho más listos que antes y este trocito se lo habrá dejado por los árboles no habrá que una verdad que que ver si podemos quitar esos árboles de ahí no voy a pillarle ya este trozo de cosecha bueno si piso el campo del vecino no le pasa nada no vale igual que antes no 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 le pasa nada esta es colza muy negro vamos a dejar esto por aquí donde no moleste este que pasa ya ha terminado ya ha terminado de trabajar vale no quiere trabajar más pues vamos a ponerle bueno vamos a dejarle paso al otro y vamos a ponerle ahí para que termine maso menos bueno pues ahora sí que estamos bastante en marcha tenemos dos campos nuevos estamos trabajando todos los campos que se pueden trabajar este de la hora o ya está terminando ya está m aquí no se puede sembrar hasta mañana mañana ya sería septiembre ya se podría sembrar aquí y en el de delante también sembraremos trigo porque habrá que tener muy en cuenta las temporadas de siembra no temporada de siembra y temporada de cosecha no se puede sembrar y cosechar cuando te dé la gana cada producto tiene un mes para sembrar y uno y unos meses para cosechar no un mes o dos para sembrar y para cosechar igual no así que no hay mucho margen de maniobra bueno pues esto lo vamos a dejar por aquí en un lateral del campo donde no moleste aunque este campo es más o menos cuadrado y se podría trabajar no pero es mejor trabajarlo así porque está el silo trabajarlo así a lo largo bueno pues ahora sí lo vamos a dejar aquí en el siguiente capítulo iremos a llevar esta colza voy a dejar esto por ahí preparado para llevarlo a vender habrá que mirar donde lo pagan mejor para venderlo allí y seguiremos con los trabajos he querido arriesgar un poquito al principio comprando dos campos porque creo que es la manera más rápida de empezar a crecer comprar campos nuevos trabajarlo y empezar a crecer cuanto antes y no he querido trabajar ese algodón porque me va a resultar prácticamente igual de caro comprar alquilar la máquina del algodón y llevarlo a vender al final voy a ganar lo que me voy a gastar en el alquiler y no me interesa gastar todo ese tiempo entonces por eso he destrozado ese campo y ahí voy a sembrar también trigo así que nada me gusta mucho todo lo nuevo que estoy viendo la parte visual me encanta y bueno la parte operativa es un poquito más difícil el tema de las épocas de siembra y épocas de cosecha pero bueno también lo hace más realista no bueno pues lo dejaremos aquí espero que te haya gustado y te espero en el siguiente venga chao un saludo